Ok, abrimos el Unity y el siguiente paso, recuerden que estamos aquí en la carpeta de assets, nos vamos a crear aquí una nueva carpeta que se llame scripts, entonces crear, folder, scripts, y una vez que ya creamos esa carpeta, nos vamos a crear otro, bueno, un script, en el cual le vamos a colocar el nombre de, nosotros teníamos uno de cubos, ¿verdad? Entonces en esto vamos a generar uno para prefabs, entonces vamos a colocar aquí Array, Fabs, el aumento del son, que se visualiza, ¿verdad? Fabs, esto me llame, Array, Fabs, una vez que ya tenemos eso, bueno, voy a modificar por aquí unas cosillas, que vamos a hacer es abrir ese script provenance bien así es, ¿sí? sí vale, por eso empezamos con eso, ¿verdad? esa va a ser nuestra base, el código puente que ya teníamos ¿cuál es? ¿cuál es? bueno, lo vamos a modificar todavía, ese lo tenemos en el tema 2 y se llama cubos se llama cubos organizationmonos, o le created Gracias. ¿Están jóvenes? ¿Ya tienen ese código? Simplemente descarguen el archivo donde ya teníamos. ¿Están jóvenes? 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 Gracias. Bueno, vamos a continuar con el código. Lo primero que vamos a hacer es comentar esta línea, la de public int, el número de cubos. ¿Vale? Entonces, la comentamos. Posiblemente ya no la usemos. Y entonces, nos vamos a generar aquí un arreglo. Ese arreglo nos va a permitir, pues, colocar o colocar los elementos en forma de, bueno, a través de un vector. Vector 3 es para las coordenadas de X, Y, Z. Entonces, con eso podemos colocarlos. Y aquí vamos a llamarle a este posiciones. ¿Vale? Ubicaciones. Entonces, ubicaciones se refiere a dónde vamos a colocar cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, aquí vean que tengo una variable en la línea 13. Una vez que modificamos esa línea. Y en la variable, perdón, en la línea 13, tengo una variable que se llama número de cubos, pero ya no la estoy usando. Entonces, aquí debemos usar, podemos cambiarlo por ubicaciones. Vamos a verificar si nos funciona el control. Pérense ustedes. ¿Todo bien ahí, Cúberis? Y aquí vamos a modificar otras cosas. Vean que tenemos ya el vector 3 como clase, o más bien como una instancia de clase. Y después tenemos el random position, que es prácticamente el, el, este, la variable que estamos declarando acá. Entonces, esta también la vamos a comentar, ya no nos sirve. Y esta, igual la comentamos, ¿va? ¿Vale? Y entonces, la nueva línea de código que vamos a colocar es la misma que tenemos acá. Tenemos ahí algo que se llama Q-prefab. A esta también le vamos a cambiar nombre. Vamos a colocar aquí el prefab. Nada más. Sí. En lugar de Q-prefab, lo cambiamos a prefab. No sé quién es llamarle. Nos vamos a ver esa variable. Luego, aquí vean que tenemos random position, pero ya lo tenemos en un arreglo y ya no es una posición, este, aleatoria. Entonces, ya vamos a cambiar eso por ubicaciones. ¿Sí? Y después, sí traemos el paternion.identity. Entonces, nos quedamos solamente con ese código. Este ya es nuestro código. El nómico, jóvenes. ¿Se dan cuenta de que el arreglo es más sencillo? cuando necesitamos un problema, no es un problema. Este ya es nuestro código. ¿Se dan cuenta de que el determinado es un problema. ¿Sí? No, sí. No, sí. y entonces en cada ubicación en cada iteración vamos a ir acomodando el prefab y ese prefab puede ser lo que ustedes quieran en cada ocasión eran cubos entonces podemos meter árboles personas, lo que ustedes quieran y cada vez que lo ejecutemos deberían aparecer en distintos lugares ¿todo bien hasta ahí jóvenes? una vez que ya esté correcto eso nos vamos al Unity aquí aquí me falta un punto y coma en la 14 que es esta ¿sale? y dice que falta un o un que? un argumento que no se puede convertir de Unity Vector 3 a Unity Engine ahorita lo vamos a girar aquí ya nada más le agregamos el índice dentro de del ciclo for donde estamos instanciando ¿sale? la lógica parecida era porque tenemos que mostrar cada una de las únicas que la misma está pasando así es será más compleja en ese código ¿va? que no se puede convertir de puedan ser Jóvenes, avanzamos Cerramos ese código ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ya, ok Lo que sigue Es que vamos a colocar aquí Un plano, entonces Eso ya lo sabemos hacer Vamos aquí a la escena, vamos a A los objetos 3D Y agregamos un plano Y ya este De preferencia si hay que Alterar las dimensiones Para que quepan los elementos Una vez que ya agregamos el plano Vamos a agregarnos aquí Un objeto vacío ¿Sale? Entonces recuerden es Aquí mismo en la escena Clic derecho Y después nos vamos a donde dice Crear vacío Un objeto de juego Pero vacío Y vamos a colocar aquí Array Array Prefab ¿Listo jóvenes? ¿Listo jóvenes? Bueno, ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Todos ya lo tienen? ¿Ya lo crearon? Bueno Sí Sí, sí está grabando acá Listo El segundo objeto Es un objeto vacío A ver jóvenes Creamos el objeto vacío Vean Ahí tenemos la escena Tenemos ya el plano Y por aquí abajo Vamos a darle clic derecho Después nos vamos a Aquí a la opción de Crear vacío ¿Sale? Y a ese objeto De vacío Aparece como GameObject Entonces vamos a colocar aquí Si gustan Puedes ver en español Arreglo De prefab Si gustan Para que Sea más sencillo Ahí vamos a hacerlo Con una Letra mayúscula Al principio Creo que los otros Empiezan ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok Bueno Igual La estamos grabando Por si Por si nos quedamos Bien Ahora Vean que aquí tengo El script Entonces Este script Ya Ya creamos Vamos a instalarlo Y lo soltamos Dentro de Arreglo de Prefabs ¿Sale? Y ahora Cuando le demos Click aquí Arreglo de Prefabs Pues ya debe Aparecer acá De este lado En el inspector Pues el Ahora si El script Y lo que vamos A hacer ahora Jóvenes Es agregar Aquí el Prefab Los Prefabs Que ya hemos Hecho Son solo Cubos Pero podemos Hacer otras Cosas Entonces Vamos a agregar Por ahí Este Nos vamos Aquí a Window Después En el Asset Store Y nos vamos A descargar Algunos Que nos Agrade Y Que en su Proyecto Final De la batería Por ejemplo En mi caso Quiero unos Automóviles Entonces voy a Poner ahí Carros Motos O lo que sea Personas O rocas Lo que se pueda Lo que ustedes Quieran colocar Si lo que ustedes Quieran agregar Va ¿Estás ¿Estás Verdad? Bien En mi caso Ya Descargué El Prefab O más bien El El Package Vamos a Dar en Importar Este proceso Ya Lo Conocemos Simplemente Buscan Lo descargan Importan ¿Verdad? Vale Vale Gracias. Bien, jóvenes. Vamos a importar esto. Siguiente paso, jóvenes, aquí en la carpeta de assets, donde tenemos las escenas y los scripts, vamos a agregar otra carpeta, crear, folder, y a esta le vamos a llamar en FAPS. FAPS. ¿Listo? ¿Todo bien? Incluso le pueden poner el nombre que quieran, pero de preferencia que lleve así una lógica. Una vez que ya creamos esa carpeta, jóvenes, vamos a ir a buscar los prefaps del assets que nos descargamos. Ahí, por ejemplo, en mi caso, vean que aparece así, aparece assets, y después está una carpeta que no la creí yo, que es de la que nos descargamos, y aquí deben tener una carpetita que se llama prefaps. ¿Vale? Y ahí, en mi caso, por ejemplo, están todos estos vehículos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a elegir alguno. Por ejemplo, yo quiero este. Y lo vamos a soltar dentro de la carpeta que nos acabamos de crear. Y la carpeta que nos acabamos de crear, pues está vacía. Vean que aparece ahí prefaps, vacía. Entonces, vamos a darle un clic. Vamos bien, vamos a arrastrar ese vehículo ahí. ¿Ya? Ok. Siguiente paso, jóvenes. Una vez que ya lo descargan, lo que van a hacer es ir aquí, seleccionan su objeto vacío que se llama arreglo de prefaps. Ok. Y una vez teniéndolo seleccionado, vamos a ir al inspector. Y en el inspector van a ver que aquí donde tiene, bueno, aquí en esta parte del array, me dice que no tiene ningún objeto en los prefaps. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar este prefap que ya es prácticamente de nosotros. Y lo vamos a soltar ahí. Bueno, veo que ahí están mirando. ¿Te vieron? Nos soltamos. Y ahora lo que vamos a hacer es agrigar unas ubicaciones. Recuerden que es de tipo arreglo, ¿cierto? Y nos pide tres, tres coordenadas que es X, Y y Z. Entonces, le vamos a dar un clic ahí. Y van a ver que ya se habilita. Recuerden que Y es el eje vertical. Entonces, en ese no vayan a colocar nada. Solamente en X y en Z. Entonces, aquí lo dejo, por ejemplo, en cero. Y en dos por aquí. Había otro. Y aquí tenemos, por ejemplo, diez. A lo mejor es un veinte. Y un cinco. Y acá un menos diez, por ejemplo. Y un veinte. Y ya ustedes ahí vayan agregando sus ubicaciones. Ahí vamos a colocar, por ejemplo, un cero. Ahí ya está un cero. Entonces, un diez, por ejemplo. Y un menos treinta. ¿Vale? Y ya tengo cuatro vehículos ahí. Entonces, una vez que ustedes hagan eso, jóvenes. Vamos a darle clic en el botón de play. Vamos a esperar unos segundos. Ya los tenemos. ¿Vale? Miren. Un vehículo se fue hasta el otro lado. Aquí está uno. Y por allá está el otro. Son cuatro vehículos. Entonces, de esa manera podemos ya configurarlo desde código fuente sin que ustedes estén agregando, pues, vehículo por vehículo. ¿Vale? Sí. Bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Nada? ¿Qué tengo en la grabación, va?